Ya vamos a terminar, se los invito a estar delante de la presencia de eso una vez más Señor, yo estuve aquí hoy en esta noche No se asiguen todos juntos Quiero mi corazón, el amor, el beso, solo quiero adorar Quiero mi corazón Quiero mi corazón Quiero mi corazón No es un Solo quiero adorar Quiero mi corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!